Una esperanza es lo que ven los cientos de trabajadores de Industrias Florenzi con el peritaje que Daisy Ábrego, titular del Juzgado Primero de lo Laboral, se encuentra realizando en la exfábrica. Nueve meses tuvieron que esperar para que se llevara a cabo el proceso que les permitirá recibir los salarios atrasados. Nosotros estamos muy contentos también porque eso es lo que hemos venido exigiendo desde el inicio de la lucha. Eso para mí ha sido bastante, es una victoria más porque también Dios nos ha acompañado y que Dios no nos ha desamparado. Con el fin de acabar con las injusticias, los empleados pidieron apoyo al Ministerio de Trabajo, pero la mayoría no obtuvieron respuestas, aseguró Juan José Rivas. Dado ese, digamos, otro atropello más sobre nuestros derechos, nosotros seguimos con la lucha. Él sí atendió a un pequeño grupo de nuestros compañeros, pero lo cual pues a nosotros no nos quiso atender y dijo que él había atendido a las verdaderas trabajadoras de Florenzi, lo cual pues creo que es un derecho de todos nuestros compañeros porque todos somos trabajadores. La jueza dijo que el peritaje podría durar varios días. Se pretende verificar si los bienes del lugar servirán para pagar a los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente en junio del año pasado. Estamos haciendo un inventario, es lo que se está haciendo y hay un peritaje, hay un perito que es el encargado de verificar el valor de los bienes muebles. ¿Cuándo terminará este proceso? Se ha previsto como reconocimiento judicial todavía hasta mañana, pero el peritaje creo que va a durar más, posiblemente dura unos 10 días. Los trabajadores esperan que todo se ejecute sin irrespetar los derechos laborales por los que han luchado durante meses.